Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol, en tu teclado está como escondida, hermano bando neón, toda mi vida, con tu viruta de emoción está encendida, la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol, fuelle, no andes goteando tristeza, fuelle, que tu rezongo me apena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado, y que a los dos, nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos, fuelle, no andes goteando amargura, vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de renuncio, guardé su ingratitud dentro de tu caja, y con tu manda azul le hice mortaja, esa es la historia del casquillo de baraja, que levantamos a tu arrullo mando neón, cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de renuncio, fuelle, no andes goteando tristeza, no andes goteando tristeza, fuelle, que tu rezongo me apena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado, y que a los dos, nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos, fuelle, no andes goteando amargura, vamos, hay que saber olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!